Yo retomo lo que en algún momento dije de Juan Marichal cuando estábamos hablando de los pitchers. En el momento en el cual Felipe Lowe llega a ser manager de grandes ligas, las condiciones, la situación era completamente diferente. Era muchísimo más difícil para un manager en aquel entonces latino recibir una oportunidad para dirigir un equipo en grandes ligas. Esto, por supuesto, no quiere decir que Alex Cora y que Guillén y que Martínez le han hecho un trabajo. No, simplemente que su labor fue más difícil porque ahora es, entre comillas, más fácil llegar a ser un manager de grandes ligas y eso lo vemos en los números. Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de las diferentes plataformas de Canela TV con muchísimo cariño. Con un gran placer les saludamos Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Nomes y un servidor José Francisco Rivera. Seguimos confeccionando este equipo ideal de latinos en la historia del béisbol de las grandes ligas y hemos repasado las diferentes posiciones. Llega el momento de hablar del manager, del estratega. ¿Con quién se queda usted como el mejor manager latino en la historia de las grandes ligas? Las damas primero. Arrancamos con Susy. Bueno, hay buenos candidatos y yo creo que los dos más fuertes y quiero incluir uno en el listado, aunque me voy a quedar con uno obviamente, que creo que cuando se retire va a ser el dirigente, pues el mejor dirigente latino hasta el momento, sobre todo por el tema de los resultados que es Alex Cora. Yo creo que él ha tenido una muy buena trayectoria y va rumbo a eso, a convertirse en el dirigente latino histórico, sobre todo en el tema de los resultados, el mejor. Pero yo me quedo entre la comparación más fuerte de Ossi Guillén y Felipe Rojas. Me quedo con Felipe porque además de que fue manager del año, Ossi Guillén fue quien rompió esa barrera de ganar serie mundial y todo lo demás. Felipe para mí es la palabra literal de estratega, es un maestro, lo hizo aquí en la Liga Dominicana, lo hizo en el Clásico Mundial de Béisbol también cuando dirigió a la selección dominicana. Me quedo con el tema de las victorias también, sobrepasó las 100 victorias y creo que después de esas 13 temporadas, todo el mundo lo tiene como un referente de la dirigencia latina. Es un maestro y enseñó a muchos, en el buen sentido de la palabra, a ocupar ese puesto. John, ¿tú estás de acuerdo con Ossi? ¿Escoges a Felipe Alou? No. No, no, no estoy de acuerdo. Felipe Alou tuvo 14 años, tiene un promedio de 73 victorias por año, sobrepasó las mil victorias, magnífico y estupendo. Pero es que hay tres managers que han sido ganadores de serie mundial, que es lo que todo manager aspira, que son Osvaldo Guillén, Alex Cora y Dave Martínez. Entonces la selección debería estar alrededor de ellos y a pesar de que Ossi Guillén fue el primero y es mi paisano, yo no voy a usar la bandera. Yo creo que el mejor manager hasta ahora, eficientemente, tiene 88 victorias por año por medio, es Alex Cora. Carlos, ¿tú estás de acuerdo? Bueno, yo voy a decir algo porque yo creo que para mí es importante. Yo digo siempre, ya lo aprendí a mi papá, las canas nos dan experiencia. Y yo tengo que decir ahora mismo, oye, mi apoyo con Ossi Guillén, que es mi hermano, mi amigo, Alex Cora y Dave Martínez, que jugué con él mi primer año empezando en la Liga de Puerto Rico. De verdad que ya tienen un campeonato encima, pero yo creo que lo que hizo Felipe Alou, hay que darle un mérito, hay que darle un mérito. Yo creo que ganar, tener mil victorias es grande, es grande. No sabía que también ha sido dirigente también en la Liga Dominicana. De verdad que, como dijo Susi, nos abrió las puertas. Yo siempre he dicho que hay que respetar a esa gente que nos abre las puertas. Y de verdad que fue el primero que le abrió las puertas a los dirigentes en latinoamericanos, en las grandes ligas. Y yo creo que hay que ahorrarlo. Para mí, yo quiero ahorrarlo en el día de hoy. Como dije anteriormente, oiga, Alex Cora va por un rumbo. Oye, 440 victorias en cinco temporadas. Eso es casi a 100 por temporada cuando tú te pones a chiquear. Ossi Guillén 747 en nueve temporadas fuera de liga. Acaba de ganar un campeonato también, convirtiéndose en el primero en ganar campeonato en Serie Mundial. Ganar campeonatos en Venezuela y Serie del Caribe. El único que lo ha hecho, de verdad que impresionante. Pero tengo que decirlo completamente. Felipe Alou, me quito el sombrero ante él. Una persona espectacular. Y no escuché nunca nada de controversia de él con los peloteros. Eso es algo muy importante. Felipe Alou, el dirigente que escojo. Yo quiero agregar algo a lo que Carlos acaba de decir. Que le da más brillantez a la labor de Felipe. Felipe Alou también fue manager de los Leones del Caracas en Venezuela. Y fue campeón del Caribe. Bueno, yo creo que ya ustedes han expuesto con detalle los argumentos. En cuanto a números. Felipe Alou es el único con más de mil victorias. Yo me voy a quedar con Felipe Alou. Porque además, yo retomo lo que en algún momento dije de Juan Marichal cuando estábamos hablando de los pitchers. En el momento en el cual Felipe Alou llega a ser manager de grandes ligas. Las condiciones, la situación era completamente diferente. Era muchísimo más difícil para un manager en aquel entonces latino. Recibir una oportunidad para dirigir un equipo en grandes ligas. Esto, por supuesto, no quiere decir que Alex Cora y que Guillén y que Di Martínez le han hecho un trabajo. No. Simplemente que su labor fue más difícil. Porque ahora es, entre comillas, más fácil llegar a ser un manager de grandes ligas. Y eso lo vemos en los números. Cada día tenemos más managers latinos en las grandes ligas, afortunadamente. Y perdona que me metan, y el año que pudiera haber ganado el campeonato, llegó la huelga con el equipo Montreal, que estaba ese equipo montado completamente, que iba a ser contra Cleveland, que iba a ser contra nosotros. ¿Te acuerdas? Que era Cleveland en primer lugar en la liga americana y el equipo Montreal, pero pudiera haber sido su primer campeonato en las grandes ligas como dirigente. Así que, bueno, Alex Cora, amigo de la casa, Ossi Guillén, amigo de la casa, grandes managers, ganadores de serie mundial, al igual que Di Martínez. Pero yo también me quedo con Felipe Alou, el único manager latino con más de mil victorias en el béisbol de las grandes ligas. Señores, ya para cerrar, porque nos queda muy poco tiempo, rápido, quiero conocer dos detalles. John, ¿se quedaba algo pendiente de la serie entre los Dodgers y los padres en Corea? No, y no es sobre la serie de los Dodgers y los padres solamente, que es con lo que va a arrancar la temporada prematuramente, sino que en un juego de exhibición, los Dodgers van a enfrentar nada más y nada menos que al controversial Trevor Bauer. Trevor Bauer va a tener la oportunidad de lanzar contra los Dodgers de Los Ángeles. Esto tiene muchas aristas, podemos tener muchas lecturas. Yo soy de los que pienso que Trevor Bauer no va a volver a las grandes ligas, pero va a ser una oportunidad para él para demostrar si es capaz de, a esa maquinaria o ese equipo que digamos invencible que se armó esta temporada, de poderle dar unos buenos picheos y demostrar que todavía está vivo en el béisbol. Rapidito les voy a preguntar a ustedes, rapidito. Carlos, ¿a cuál vas, al equipo de Bauer o a los Dodgers? Yo voy a Bauer y ojalá que Fonche a ocho en cuatro entradas, ocho en cuatro entradas, que se luzcan completamente, porque yo entiendo que cada persona merece una oportunidad y él salió libre en corte, en tres cortes, completamente de nada. Yo creo que necesita esa oportunidad. Pero Carlos, Carlos, él no salió libre a la Corte de Robert Murphy. Ah, bueno, yo sé. Yo creo que las galerías son muy implacables en algunos casos y que se demostrara que él realmente ya todo está bien. John, ¿cuánto te quedas? ¿Con el equipo de Bauer o con los Dodgers? Yo me quedo con Bauer, porque yo quiero que se demuestre que el hombre está vivo y que está allí y que tiene la madera para ganar y que solamente es un capricho de la Major League Béisbol no tenerlo. Por otro lado, José Francisco, quisiera destacar algo, que es que ya hay, se rumora dentro de los equipos, en este análisis del sprint training de tácticas, estrategias y planes, que el pitcher Yamamoto está mostrando los lanzamientos. El coach de Picheo, Mark Pryor, ha dicho que él no está preocupado, pero sí se está ocupando de que eso no ocurra. Y fíjate que eso se dijo antes de su segunda salida en la cual, pues, le dieron. Carlos, 30 segundos antes de irnos. ¿Qué opinión te merece esta modificación en la regla que impide al infielder bloquear la base en un pick-up o en un intento de robo? No me gusta en los pick-up, me gusta en los intentos de robo. Ahí sí yo creo que es bien importante, o cuando hay una jugada de un tiro de la off-field, no bloquear la base porque se ha visto muchas lesiones, es lo único que entiendo. Pero la primera que ocurrió, ocurrió este fin de semana y de verdad, sinceramente, fue quieto completamente. Bueno, nos despedimos. Carlos Baerga, Susy Jiménez, Yonomes y un servidor José Francisco Rivera, gracias por acompañarnos en el Dogout. Descarga la aplicación de Canela TV para que disfrutes todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión.